Báilame como se fue de la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taiki, 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 rumba Taiki, taiki, quiere un besito a un aquí Boji brota como una casa aquí Prende los motos de Kawasaki De la discota y ni llegado no hagan una que no le pague Boji sobresale de tu traje Me trajo un besito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuantas que no quiere pero me tiene peoraje Boji sobresale de tu traje Me trajo un besito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuantas que no quiere pero me tiene peoraje Taiki, 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 taiki Oh, 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 oh ¡Gracias!